Retomamos actividades en este 2021, regresamos recargados, regresamos con mucho más entrevistas, con mucho más análisis, con mucho más espacio para todos los líderes de la ciudad de Barranca Bermes y para la comunidad en general básicamente. Temas varios, administrativos, políticos, sociales, deporte, cultura, en fin, todos los temas desde que sean de actualidad. Seguimos en nuestro horario habitual de lunes a viernes de 9 a 9 y 30 de la noche por Enlace Televisión, la Televisión de los Barranqueños. Este es un programa de opinión, es un programa de actualidad y es un programa muy interesante en donde todos los días vamos a tenerles personajes diferentes, variados, para que ustedes conozcan muchísimo de lo que sucede en Barranca Bermeja y de los cambios que queremos para nuestra sociedad, para que todos los líderes tengan un espacio y para que seamos esa herramienta que nos acerque en la búsqueda de las soluciones que se necesitan en Barranca Bermeja.